Para la reactivación económica, el estado de Guanajuato lanzó una convocatoria llamada CERCARTE 2022 y esto es para integrar a solistas o grupos musicales a la programación en teatros y municipios. Es a través del Instituto Estatal de Cultura que se convoca a creadores, ejecutantes, directores, grupos y compañías artísticas de Guanajuato a participar en el programa de difusión artística AcerCARTE 2022 que se realizará a lo largo del año en municipios y recintos operados por el Instituto. Se recibirán propuestas escénicas en todas sus disciplinas y formatos, considerando especialmente todas aquellas que aporten a la recuperación de espacios públicos o eviten el uso de foros culturales en beneficio de grupos vulnerables. Los interesados deberán registrar su proyecto digital a través del formulario publicado en la Liga que facilitan en las redes sociales del Instituto Estatal de Cultura. Lo que solicitan es lo siguiente, los datos generales, la información del espectáculo, la información técnica y la información para contratación. El periodo de registro y carga en línea estará abierto a partir de la publicación hasta las 12 horas del 18 de marzo del 2022. Los proyectos serán seleccionados por un comité evaluador y la Dirección de Difusión Artística del Instituto para integrarse al repositorio de creadores guanajuatenses que será base para la programación correspondiente al año 2022. La convocatoria no contempla publicación de resultados. Los datos personales proporcionados por los participantes quedan resguardados y protegidos en términos de ley. Con información de Guillermo Villegas e Imágenes Especiales, TV4 Noticias.